Muy buen día, te saluda Franklin Matango. El día de ayer me hicieron una pregunta. ¿Cómo podemos aumentar el número de ventas de nuestros libros publicados en Amazon? Para mí las respuestas fueron obvias, pero después cuando revisé el libro, vi que a veces lo obvio lo olvidamos. Por esa razón, lo primero que uno debe hacer cuando va a publicar un libro, tiene que escoger un buen título. Por ejemplo, mira, te comento una anécdota. En este libro, que lo ves aquí publicado, en escoger el título nos demoramos 15 días solo en el título. Hasta llegar a tu libro en la librería más grande del mundo. Lo segundo, realizar un buen diseño por un profesional de la portada, o también que se conoce como el cover o la cubierta del libro. Porque recuerda, ¿qué es lo primero que van a ver tus clientes cuando vean tu libro? Van a ver el título y van a ver la portada, entonces tiene que ser una portada atractiva, agradable. Algo adicional, siempre poner aquí una descripción de lo que contiene tu libro. Recuerda, cuando tú vas a ver algo, vas a adquirir un producto, revisas. Generalmente siempre revisamos esta descripción. Cuarto punto, realizar un correcto maquetado. Es decir, la estructura de tu libro, que esté en forma correcta, organizada. Quinto, no te olvides de la ortografía. Revisar que estén bien, colocar la ortografía. Otro detalle, colocar lo que es el índice, para que así cuando den click allí, los clientes, quien está digitando el libro, revisándolo, si da click allí, lo lleve directamente a esa sección del libro. Y algo fundamental, lo diría yo, coloca tu nombre de autor, para que así, si alguien coloca tu nombre de autor en Amazon, automáticamente aparezca tu libro. Te cuento que me he topado con bastantes libros que no tienen colocado el nombre de autor. Y adicional a eso, esto incluso lo he visto en gurús, en maestros, en expertos, e incluso en algunos que supuestamente enseñan cómo publicar un libro, no tienen creada su página de autor en Amazon. Así, cuando alguien dé click en su libro, automáticamente los lleve a su página de autor. Bueno, esos son los tips que te puedo compartir en este momento. Se despide, tu amigo Franklin Matango. Ayúdame a compartir más conocimientos. Si tienes alguna inquietud, sugerencia o idea, envíame tu pregunta a master.franklinmatango.com y las contestaré en un próximo video. Te invito a que te suscribas a nuestro blog, ingresando tu nombre y correo electrónico. Y si te gustó el contenido de este video, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por difundir este conocimiento, ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online. Visítanos en www.servimatango.com